al mismo tiempo. Y hay una serie de recomendaciones muy específicas que se hacen para aquellas personas que, por ejemplo, han tenido un viaje hacia el exterior, no han tenido ningún síntoma, pero se les ha recomendado que estén aislados. Fíjense que aquí en Córdoba se ha suspendido el inicio de un juicio oral como consecuencia de que la jueza encargada de tomar las audiencias ha llegado desde el exterior. Hay que esperar ese término que han establecido los médicos, que es de 14 días, es la denominada cuarentena. Ahora son los 40 días de la viruela, pero son 14 días en los cuales hay que estar aislado. ¿Qué es lo que se dice concretamente en la provincia? Desde el viernes a la tarde, que se confirma nuestro primer caso acá en la provincia de Córdoba, se activa el otro protocolo y empieza el aislamiento de todos los contactos estrechos, en donde hasta ahora hay 27 personas en aislamiento, en morteros, y también tenemos en aislamiento los familiares directos de la persona que están acá en Córdoba capital. También se habían identificado personas que tenían sintomatología respiratoria y también se le tomaron muestras y son esos los resultados que tuvimos el día de ayer, ya estoy media perdida con los días, pero creo que fue en el día de ayer, en donde fueron negativas. Entonces, ¿ahora positivos cuánto? Un solo caso. ¿Cómo está esa persona que tiene casos positivos? En perfecto estado de salud, ya está asintomático, sigue en aislamiento hasta que su médico le dé el alta médica, pero está en perfectamente estado de salud él y toda su familia. El día sábado nosotros recibimos desde el Ministerio de Salud de Nación estas nuevas recomendaciones en donde todas las personas que vengan de zonas de circulación, llámense España, Italia, Francia, Alemania, Corea, Japón, China, eso es al día de hoy. Recordemos que esto puede cambiar día a día, así que hay que ir actualizándose día a día por 14 días. Lo que se recomienda es que se queden en su domicilio y no asistan ni al colegio ni a sus trabajos, como una medida de prevención. ¿La licencia es obligatoria, tanto para el empleado como para el empleador? La licencia hoy es una recomendación obligatoria, exacto. Bueno, vamos a repetirles algunas de las principales recomendaciones. El Ministerio de Educación y Trabajo de la Nación se hincapié en la prevención, por eso se solicita a aquellas personas que hayan regresado de viajes en las áreas de circulación y transmisión del coronavirus, aunque no presenten síntomas, que permanezcan en el domicilio sin concurrencia y evitar el contacto social por 14 días. Es decir, no es que estés tan solo en su casa, no hay que salir directamente de ninguna parte, en la habitación. Esta recomendación incluye estudiantes, docentes, personal docentes y trabajadores públicos y privados. Esa es una determinación que tiene que ser cumplida, inclusive en las empresas privadas. Todos aquellos trabajadores privados, los públicos ya se sabe porque hay una determinación muy específica, pero los trabajadores privados que hayan estado en lugares donde hay circulación libre del virus, son ocho los países, que los estaba mencionando recién precisamente la doctora Barbás, donde se ha incluido en la lista que tienen que tomarse esta prevención. Por el momento no se ha incluido a los Estados Unidos de Norteamérica, donde, y esto a pesar de que allí ha habido algunos casos fatales y que los casos llegan en algunos estados a más de mil. Pues bien, este es el tema con el coronavirus. Por supuesto, hay que estar sumamente prevenidos y seguir las recomendaciones que surgen de los infectólogos y particularmente de las autoridades de salud.